El reclamo que estamos realizando es por el cambio de frecuencia y de recorrido de la línea 16. Ahora tiene una frecuencia de 1 hora 20 minutos y demora desde el barrio de Alberti hasta la universidad 50 minutos aproximadamente. Bueno, es la única línea directa que tenemos desde el barrio de Alberti para venir a la universidad, entonces creemos que es una falta bastante grave si ese colectivo cambia de recorrido porque nos afecta. Es más, estos días ya estuvo afectando a los estudiantes que no pudieron venir a rendir o algo. ¿Por qué? No se enteraron por el cambio de recorrido porque lo sacaron. Habían puesto la información en los colectivos y después lo sacaron, entonces los estudiantes tampoco sabían qué horario se manejaba el 16 y eso. Justamente, ¿cuánto hace que ha cambiado el recorrido y la frecuencia? El lunes cambió el recorrido y muchos estudiantes que tenían que rendir finales porque esta semana se rinden a exámenes finales, se afectó a los estudiantes. ¿Se han comunicado con alguien de la empresa para plantear formalmente este reclamo? ¿Qué respuesta obtuvieron? Nos comunicamos con el subsecretario de transporte para que él acordara una reunión con la SAT. ¿Por qué? Es así, pasó el 20%, o sea, si un cambio de recorrido es mayor a un 20%, tiene que votarse en el Consejo Deliberante. Este cambio no pasó por el Consejo Deliberante, entonces nosotros vamos a pedir eso justamente, que pase por el Consejo Deliberante como debería haber sido porque es un cambio de más de un 50% del recorrido. Y al interior de la universidad, ¿tienen el apoyo de la Federación Universitaria? ¿Van a hacer alguna otra acción? Sí, estamos viendo qué medidas tomar en base a eso. Los estudiantes estamos bastante organizados, muchos estudiantes de muchas carreras se sumaron, y sí, la Federación Universitaria, varias agrupaciones por fuera de la universidad también se están sumando al reclamo porque también hay muchos trabajadores que utilizan esa línea para ir a trabajar, para ir a Centro 11, para ir al PEMBA, mucha gente también, entonces hay muchos lugares que la gente se está sumando al reclamo.